Justamente José Morales, quien se encuentra en ese punto del Monte Sinaí, él nos va a indicar qué es que ha pasado exactamente, qué han encontrado, qué falta por encontrar y cuál sería el móvil de esta nueva muerte violenta. Buenos días. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, ustedes lo acaban de mencionar. En el ingreso hacia Monte Sinaí se encontraron estos sacos en cuyo interior habían dos cabezas. Cuatro piernas y tres brazos. Nos movimos un poco más, a unos 400 metros de distancia, hacia el ingreso de la Sergio Toral. Por acá, conductores de moto señalaban que habían encontrado otros restos humanos. Y efectivamente, aquí estamos nosotros en estos instantes. Estamos frente a un saco negro en cuyo interior los agentes manifiestan que sí se han encontrado restos humanos. Los seres humanos corresponden a tórax. En este caso, podría, ojo con esto, podría tratarse del resto de los seres humanos que ya encontramos en el ingreso hacia Monte Sinaí. Y eso está por verificarse. Evidentemente, acá tendrán que trasladar todo lo que han encontrado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Y allí determinarán si realmente pertenecen o no al mismo cuerpo o a los dos cuerpos de las víctimas que la madrugada de hoy fueron arrojados en este sector al noroeste de Guayaquil. Para reiterarles un poco, la novedad se presenta en el ingreso hacia Monte Sinaí, en un espacio donde normalmente arrojan basura, desechos de construcción. También ciudadanos que a esa hora, 5 y 30 de la mañana aproximadamente, andaban en busca de material para reciclar, para poder vender, ganarse unas cuantas monedas, encontraron estos tres sacos blancos. Los abrieron con la finalidad de poder confirmar si allí había algo que rescatar. Sin embargo, se encuentran con esta macabra situación sobre las extremidades que allí permanecían. Minutos o horas más tarde, en este caso horas más tarde, conductores de las motos lineales que realizan fletes en esta zona, dieron aviso a la policía, indicando que en este punto se encontraba también otro saco, en este caso un saco negro, en cuyo interior habían detectado la presencia de restos humanos. Y efectivamente, aquí estamos constatando para todos ustedes la existencia de este nuevo hallazgo, macabro hallazgo. Con esta novedad, con esta situación, nos tenemos que desayunar. Y reiterarles un poco, desde el pasado fin de semana, este tipo de crímenes no se detienen en la ciudad de Guayaquil, y específicamente en este sector en el cual nos encontramos, hablando de la nueva prosperina. ¿Por qué? En este caso, el viernes 26, en medio del feriado, recordemos que fue feriado por el 24 de mayo, el viernes 26 se encontraron dos cuerpos. En un caso, se encontraba una cabeza junto a un corazón, y a un kilómetro de distancia aproximadamente, encontraron un cuerpo completo, pero desmembrado en varias partes dentro de un saco. Para el sábado 27, el domingo 28 y el martes 30 también, se encontraron otros restos humanos. Es decir, aparentemente vienen operando en este sector bajo esta modalidad, asesinando de pronto ajuste de cuentas, no lo sabemos en sí, pero se están asesinando de esta forma, acabando con sus víctimas para luego descuartizarlas y arrojar sus restos, sus partes en diversos sectores. Bien, compañeros, amigos televidentes, es la situación que les llevamos a esta hora de la mañana. De acuerdo a la información, las víctimas habrían fallecido en las últimas horas. No habría pasado mucho tiempo desde que se cometió el crimen en contra de estas personas. Nosotros damos paso a estudio, ustedes continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Bueno, terrorífico. Ya se quedan, inclusive, gracias a José Morales por tu importación. Ahí quédate, por favor, porque para recaudar más y más información, para mostrársela a todos nuestros amables televidentes, vemos escenas de terror que han vivido y que estamos soportando y que estamos viviendo acá en nuestra ciudad cuando en ningún momento íbamos a pensar que íbamos a llegar a este tipo de actos execrables. Y digo, a mí me engañaron, a mí me dijeron, ¡uh! Vas a ver, José Luis, que esto cambia, dice, esto va a cambiar, esto va a cambiar, se va a bajar la delincuencia, va a bajar los crímenes en estos meses, ya vas a ver, vas a bajar. Está peor, ese parece un yo no. ¡Uy! Mira esta situación que se vive y nos tiene nosotros prácticamente en asco. Nuestra salud mental está deteriorada totalmente, hay un síndrome de la choza, de la cabaña que era con el COVID, ahora con el tema de los criminales que nadie quiere salir de sus casas. Si pudieran, no, dos saldrían de sus casas. ¿Qué está haciendo? Usted dice que le dijeron que esto iba a bajar. A mí me engañaron. No, no lo han engañado. Me engañaron. ¿No lo han engañado? Sí, me engañaron. ¿En que se ha bajado? ¿Ah, se ha bajado? Claro. Dígame, ¿cuántas masacres han habido últimamente en las cárceles? Porque cada vez que se armaba el relajo en la cárcel, ¿cuánto eran? ¿20, 17, 35, 48? ¿Cuántos muertos eran? En las cárceles, sí. Claro. Entonces ha bajado. ¿Y acá? Sí, aquí tenemos dos muertos. O sea, está pésimo, es terrible, son dos. Pero en la otra vez, les recuerdo que aquí se relataban hechos de otra magnitud. O sea, sonido cuando jugaban fútbol con las cabezas de los muertos. Está bien, pero si hace dos días, tres días, estuvimos hablando de una matanza. Exacto. Hace cuatro días de otra matanza, de cuatro, de cinco, de seis, como bolos. Cuatro de una asesinados. Sí. Como el sastrecillo valiente, los mateos de siete de un solo golpe. No, ese mata siete. Por eso. Está confundido, tío, usted de cuenta. No, pero por tres más, imagínate. A ver, el tema es muy simple. Donde ha bajado la cantidad de asesinatos con saña, la saña, ahí se era terrible. Es en las cárceles, es en las cárceles. En las calles, no. En las calles, no. Claro, en las calles, obviamente, vemos ahí la situación terrible que estamos viviendo a nivel nacional, no solo en Guayaquil, el distrito Nueva Prosperina, donde se encuentra nuestro compañero José Morales, es el distrito más conflictivo. Imagínense ustedes, porque ahí es donde se han desatado la mayor parte de las muertes violentas y la situación es caótica. Ojalá se haga algo, porque recuerden que ayer fue el mega operativo que se hizo por socio vivienda, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo, lo que está haciendo la policía, lo que está haciendo la fiscalía. Y ahora, a propósito de lo que ocurrió en Montesina...